Ya Dios no resiste más maldad, pronto esos juicios van a caer. La Biblia nos habla en forma detallada sobre esos juicios terribles que vienen. Y Apocalipsis capítulo 8 y Apocalipsis 9 nos habla sobre los juicios que pronto caerán. Ahora, sabemos algo que hemos predicado todas las últimas noches, que es que antes de que esos juicios caigan, Dios levanta a su pueblo, se los lleva hacia arriba, los peda arriba en el cielo y los libra de la tragedia grande que va a vivir aquí abajo la humanidad. Bendito sea Dios. Por eso es tiempo de buscar a Dios, de tornarse al Dios vivo y avanzar, consagrarse plenamente a Dios para estar preparadito para eso. Y todo amigo que está aquí en esta noche, Dios lo ha traído a eso, para que usted oiga lo que pronto va a suceder. Y usted avance y reciba a Cristo y escape, porque amigo, es noticia sencilla, en la Biblia, que hay una sola forma de escapar, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Un solo refugio de Dios para la humanidad en esta época, Jesucristo nuestro Salvador. Una oportunidad exclusiva, única, de que esos juicios no lo cojan aquí abajo, Cristo Jesús. En esta noche, amigo, acepte a Cristo. En esta noche, abrájese con Él. En esta noche, lávese de su sangre. En esta noche, arrepiéntase y reciba al Salvador y comienza a vivir. ¡Gloria sea Dios! En Él está la victoria. ¡Gloria al nombre de Jesucristo! Ahora, dice Apocalipsis, capítulo 8, cuando el pueblo de Dios está arriba allá en el cielo, que de pronto ocurre en el cielo un silencio como de media hora. Eso sí es raro, porque en el cielo alaban continuamente y a toda voz. La alabanza en el cielo es como voz de muchas aguas y como estampido de grandes truenos. Sin embargo, de pronto ahí, Apocalipsis, capítulo 8, verso 1, hay un silencio como de media hora. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la Biblia nos muestra que en ese momento aparecen siete ángeles. Se ponen de pie frente al trono de Dios como siete soldados. Y le entregan siete trompetas. Y la escena es tan impresionante que se le va la alabanza a los que están arriba. Se queda todo el mundo como atónito mirando eso, porque todos saben y entienden que son siete ángeles que van a tocar las siete trompetas y los juicios de Dios caerán sobre esta tierra, sobre los pueblos y sobre la gente. Y se queda todo el mundo ahí como estupefacto mirando esa escena tan impresionante. Y dice que le entregaron a los siete ángeles siete trompetas. Y cuando toman la silla de trompeta, aparece otro ángel. Y ese tiene un incensario de oro en la mano. Y lo mete en el fuego del altar, que está frente al trono de Dios. Y lanza ese fuego sobre la tierra. Cuando el fuego desciende sobre la tierra, dice que hubo relámpagos y truenos, y se oyeron voces y ocurrieron terremotos. Ahí comienzan los juicios terribles de Dios a caer sobre los pueblos. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Millares estarán aquí abajo. Pero hay un grupo que estará arriba. Hay un grupo que habrá volado hace rato para arriba. Hay un grupo que estará de fiesta con Jesucristo. Los que estamos de fiesta con Jesús aquí abajo ahora, estaremos de fiesta con Jesús en el cielo pronto. Gloria al nombre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y dice la Biblia que el primer ángel tocó su trompeta y del cielo descendió fuego mezclado con granizo y con sangre y cayó sobre la tierra. Y una tercera parte de la tierra arde. Y una tercera parte de los árboles arden y toda hierba verde arde. Lo predicamos en Sur y Centroamérica. Los estadios casi nunca son de béisbol, son de fútbol. Y la hierba la cuidan, mire, que eso es una cosa fantástica. Me meten un pie ahí y lo sacan volando. Ahí hay que usar apenas un pedacito de pista para poder dar la campaña. Nadie puede tocar la grama esa. Pero cuando suena esa primera trompeta y el fuego caiga, dice, carrerá toda hierba verde. Tendrán que jugar en la tierra. Mi alma te alaba, Jesús. Dios, sea bendito, Señor Jesucristo. Todo lo que ponemos idolatría aquí abajo, Dios lo va a quemar. Así que cuídese. Sea bendito, Señor Jesús. Una tercera parte de la tierra estará como una hoguera. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Sonríase y diga, no, tengo un salvador. Tengo un redentor. Tengo uno que me libró ya en la cruz. Tengo uno que murió por mí. Tengo uno que derramó sangre por mí. No voy a estar aquí abajo nada. Voy a estar con Él arriba en el cielo. ¡Alabado sea Dios! Él lo dijo, lo que guardar es la palabra de mi paciencia. Yo también los libraré. ¿Ahora están en ese movimiento ahora mismo? El que no esté ahora mismo, mire, en ese ambiente, en ese espíritu, avance y métase. Que el tiempo se acaba. Avance. Acepte a Cristo. Avance. Conságrese a Él. Avance. Quiénese del Espíritu Santo. Deseprisa. Comienza a ser un testigo fiel de Cristo Jesús aquí abajo en la tierra. ¡Y escape! Pronto será tarde. ¡Gloria sea Dios! Cualquiera que abajo dice, Dios mío, y hay bendito. Pero para irse, oiga lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 7, verso 21. Jesucristo dijo, no es el que me diga, Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera, cualquiera dice que es cristianos aquí. Y gente que dice que son cristianos, que son más malos que va a rabar. Sea bendito, no es Jesucristo. Cualquiera es cristiano, pero no es eso. Cualquiera es evangélico, pero no es eso. Es que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Jesús dijo, ese entrará. ¡Al amado sea Dios! Ahora oigan cuidadosamente, ¿cuál es la voluntad del Padre? Especialmente cada amigo que está aquí. En el estadio, los que están oyendo por la radio. Los que están viendo en su casa por televisión. Oigan con cuidado. Jesucristo predicó eso. Juan capítulo 6, verso 40. Dijo, esta es la voluntad de mi Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! Esa es la voluntad de Dios. Dar la vida eterna y resucitar en el último día a todos los que contemplan a Cristo y ponen su fe en Él. El que cree es el que vive para Él. El que le obedece. El que está ahí tratando de agradarle en todo. El que es realmente un discípulo del Señor. El que es un testigo fiel de Jesucristo. Esos son los creyentes. Porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Los demonios que son unos bandidos creen. Pero están temblando. Que saben que el juicio de Dios está encima de ellos. Que están a punto y sepan para el abismo todito. Quiere decir que creer por la boca para afuera es fácil. Pero no es cuestión de eso. Es cuestión de guardar su palabra. Es vivir por su palabra. Los que guardaren la palabra de mi paciencia. Yo también los liberaré. En ese plano es que hay que meterse. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si Amén fue más tímido de lo que yo esperaba. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos están guardando la palabra de Dios? Si dijo Amén pero no lo está haciendo, diga ahora, perdóname Jesús, pero yo lo voy a hacer. Me voy a arrepentir y me voy a meter profundo en tu palabra. Sí, hermano, hay que guardar la palabra. Hay que leer la palabra. Hay que meditar en la palabra. Hay que tener conocimiento de Dios para saber dónde uno se mueve, cómo uno se mueve. Si está aún en lujo, está en tiniebla. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice que el segundo ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo semejante a una gran montaña ardiendo como una antorcha y cayó sobre los mares. Y una tercera parte de los mares se volvieron sangre. Y mueren a causa de eso una tercera parte de las criaturas vivientes de los mares. Y una tercera parte de las naves son destruidas. Fíjense que el primer juicio cae sobre la tierra y arde. Y el segundo sobre el mar. Y parte del mar se vuelve sangre. Primero sobre la tierra y después sobre el mar. Dios dirige muy certeramente su bombardeo. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos van a estar aquí abajo? Hace un silencio como de media hora, como que vamos a ver en el cielo pronto. Bendito sea el nombre de Dios. Así va a ser en el cielo. Vamos a estar tan impresionados. Viendo a los siete ángeles frente al trono. Y recibiendo esa trompeta y sabiendo lo que viene para abajo. Nos vamos a quedar como atónitos. Pensando, hay de los habitantes de la tierra. Pero según digamos arriba impresionados. En ese silencio, hay de los habitantes de la tierra. Miraremos a Jesús que está allí y diremos. Bendito sea tu nombre, Salvador. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Bendito sea tu nombre, mi Rey. Alabado sea Dios. Porque solamente por la fe en ese Cristo fuimos liberados. Solamente por la fe en ese Cristo escaparemos. Solamente porque vivamos para Él, volaremos en ese momento para el cielo. Por lo tanto, usted en esta noche, amigo, por nada se vaya de aquí sin Jesús. Porque antes de que esos juicios caigan, años antes de que caigan esos juicios, el pueblo de Dios será librado y levantado hacia el cielo. Quiere decir que lo que estamos hablando de los juicios, esos juicios vienen. Pero estamos en el corazón pensando más que en los juicios, en el arrebatamiento. Preparándonos para ser librados. A punto de acontecer ese arrebatamiento. Mi día de los evangélicos va a ser sorprendidos como ladrón. Los pecadores no sabrán ni lo que habrá pasado. En los periódicos lo verán. Se asustarán porque lo han oído en muchas campañas. Y por radio, y por televisión, y en tantos lugares que Cristo viene. Pasarán un susto grande. Ay, yo creía que eso era una fábula. No es una fábula. No es un cuento de vieja. Es palabra de Dios. Cristo viene ya. Alabado sea Dios. Todas las señales están cumplidas. Pronto será tarde para la humanidad. La puerta está a punto de cerrarse. Alabado sea Dios. Pero hombres y mujeres inteligentes están esperando. Confiando. Dice que el tercer ángel tocó su trompeta. Del cielo descendió algo. Como una antorcha encendida en llama y cayó sobre los ríos. Y sobre las aguas en los manantiales. Y una tercera parte de las aguas se volvieron amargas. Ese aire olito parece que está ahí un veneno de allá arriba. Y dice que a causa del amargo de las aguas mueren muchos hombres sobre la tierra. Fíjense como los juicios van cubriendo todas las fases de este mundo trágico y perdido en el que vivimos. Primero la tierra. Primer juicio y una tercera parte arde. Segundo el mar. Una tercera parte se vuelve sangre. Y ahora los ríos y las aguas potables y una tercera parte se ponen amargas. Se envenenan. La gente que lleva esas aguas dice que muere. Sea bendito nombre de Dios. Pero ¿por qué hablamos de estos juicios? Hablamos porque es una voz de advertencia. Hablamos porque es una voz de alerta. Hablamos para que usted no sea ignorante. Usted conozca lo que va a suceder. Montones de religiones dejan a la gente ignorante. Montones de religiones lo que hacen es entretener a la gente. Clubes sociales, entretenimiento. Pero la iglesia que realmente tiene la palabra no entretiene a la gente. Edifica a la gente. Advierte a la gente. Le enseña a la gente las cosas de arriba del cielo para que la gente viva. No ignorante sino saturado de la verdad de Dios. ¡Alabamos en su nombre! Amo Gloria a Dios que todavía aquí en la tierra hay iglesias que enseñan la palabra. Y predican el evangelio completo. Y advierten de lo que viene. Por eso amigo no es cualquier iglesia a la cual usted tiene que ir. No es cualquier iglesia. Es una iglesia que le enseña a usted la verdad total de la Biblia. Que no le esconda parte de la Biblia. Y menos una iglesia que adulterie la palabra y la cambie y la haga una religión más. Mi alma te alaba Jesús. ¡Alsa y demás! Aún hay iglesias evangélicas. Sencillamente son religiones. Más muertos que vivos. Con cultos que parece tipo cementerio. Aquí el culto tiene que ser vivo. Aquí tiene que moverse el poder de Dios en cada reunión. Aquí tienen los hermanos que sentir el impacto del cielo en cada una de las reuniones. Porque tenemos que ser en cada reunión edificados. Recibir refrigerio en cada reunión. Unción fresca del poder para movernos adelante. Gloria al nombre de Jesucristo. Usted coja su iglesia con cuidado. Una que le predique la totalidad. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Si le omite eso. Echa el a un lado. Que omitir lo que Cristo hizo en la cruz. Pagando precios del honor. De llagas. De sufrimiento. Es un crimen espiritual. No se enoje conmigo. Que yo le amo. Pero la verdad tiene que salir clarita. Porque la verdad no vino para esconderla abajo de la cama. Vino para calumbrar al mundo. Alabado sea Dios. Muchos tienen la verdad escondida abajo de la cama. Es que no le conviene. Porque no hay fe para eso. No hay fe porque no hay consagración. No hay consagración. Parece que estamos en el cielo. En el silencio a la media hora. Alaba lo que él vive. Hay gente que se enoja conmigo. Pero mire. Yo tengo que hablar de la verdad. Si usted está en una iglesia de esas muertas. Donde no se predica la verdad como es. Donde no hay bautismo de Espíritu Santo. Donde no hay milagros y sanidad divina. Donde no se predica santidad. Que sin santidad nadie verá al Señor. Sálgase de ahí. Sálgase huyendo. Sálgase corriendo. Métase en una iglesia donde le predique la Biblia completa. Que Cristo salva. Que Cristo sana. Que Cristo bautiza con Espíritu Santo y Fuego. Que Cristo viene. Y que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Álida, sisma. Gloria a Dios. Bendito sea Jesús. Estamos en días posteros. Que no se puede quedar ahí en un cementerio. Cuando hay iglesias vivas todavía. Donde se alaba a Dios. Donde se salta todavía en el Espíritu. Donde se mueve la gente. Porque el poder de Dios impacta los creyentes. Gloria sea a Dios. Bendito sea su nombre. Médese cuando usted se meta a comer en la tierra en un restaurante. Usted busca el mejor. Aquí si la comidita es buena. Para eso para el de afuera. Pues métase en una iglesia donde la comidita sea buena. Para el de adentro. Donde se coma pan de arriba integral. No refinado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Que Él viene. Dios ama. Hoy. Bluye a su nombre. Hay pobre en Jesucristo. Dice la Biblia que el cuarto ángel tocó la trompeta. y Dios hiere una tercera parte de los astros, hiere las estrellas, el sol, todos los que alumbran allá arriba en el segundo cielo. Dice que el día pierde una tercera parte de la luz y la noche pierde una tercera parte de su lumbre y el sol y las estrellas y la luna igual. Dice que la tierra queda como en una semitiniebla. La gente mirará en atónitas hacia arriba, que le pasa el sol, no brilla tanto como de costumbre, que le pasa la luna. El Dios resplandor, mira las estrellas, no brillan como antes, están como apagadas. Es la mano de Dios que las ha herido, las ha tocado, como mostrando que son días de tiniebla, días de juicio, días de tragedia para la humanidad, que ha considerado poca cosa la sangre bendita que bañó el madero del calvario para alabar el pecado de toda la humanidad. Han dado más importancia a los hombres carnales y impíos y más importancia a las religiones muertas y más importancia a las formas religiosas que para nada sirven y no le han dado importancia a la sangre. La sangre, sin nombrar la sangre, no hay mensaje de Jesucristo en la tierra. Todo mensaje, la sangre tiene que estar, porque por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. La sangre de Jesús limpió todo. Que tiene que lavarse en esa sangre. Mientras no se humille a Cristo y se arrepiente de corazón y le diga, aís, lava en tu sangre, tu sangre. Creo que en tu sangre está mi vida. Puedes tener mil religiones y ofrecerle todos los sacramentos que quieran. Y los sacramentos religiosos no lo hacen bien a ningún pecador. Lo acaban de hundir más de lo que está. Sacramentos religiosos como la comunión y el bautismo en agua son una bendición grande para el convertido. Motivo de edificación poderosa para el que está firme en el Señor. Para el que le ministra la comunión a un pecador. Usted es más pecador que él. No será el que yo le amo. Hay iglesias evangélicas que le ministra la comunión a todo el que llegue y visita. No sea un borracho. Usted tiene que arrepentirse y se hace eso. Porque el que bebe indignamente la comunión es reo de eterna condenación. Come y bebe juicio. Alávelo que él vive. Sonríase que el Señor está aquí. Primero hay que lavarse en la sangre. Primero hay que ser limpio de la mancha del pecado. Primero hay que convertirse y ser una nueva criatura. Y después viene el bautismo en agua y viene la comunión y su sacramento glorioso que Cristo les estableció. Pero les estableció para su iglesia. No para un escuadrón de impíos. No, para su iglesia. Mi alma te alaba. Alávelo que él te ama. ¡Aza, Isla, May! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! Bendecidos sea Dios. Recuérdenos. No es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay que meterse en la voluntad de Dios. No es meterse en cualquier religioncista. Más de mil religiones en el mundo y en el mundo está más hundido cada día. Más bendido Satanás. Es esconderse en Jesús. Es escapar hacia Jesús. Aquí no hay más que un nombre que sobre todo nombre. ¡Jesús! Aquí no hay más que un nombre delante del cual se tiene que doblar toda la rodillita, abajo y arriba. ¡Jesús! ¡Métase ese nombre en el corazón! ¡Jesús! ¡Ese es el nombre! ¡Ahí está el poder! ¡Ahí está la vida! ¡Ahí está la victoria! ¡Jesús! ¡Alabamos! ¡Hacia su nombre! ¡Fuera de él no hay nada! ¡Gloria sea Dios! Religiones muertas y hombres muertos ministrando a muertos. Un cementerio. Pero cuando estamos firmes en Jesús, entonces no son religiones muertas, entonces es el Evangelio vivo y gente viva ministrando a vivientes para que se edifiquen cada día más y se quieren cada día más del poder y de la gloria de Dios. ¡Amén! Y sean luz en esta tierra. ¡Gloria sea Jesús! ¡Bendito sea tu nombre, Señor! Solamente los que hagan la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, entrarán. Y él predicó y dijo, ¡Y esta es la voluntad de mi Padre! Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. ¡Gloria sea Dios! ¿Cuántos tienen ese Hijo? ¡Gloria sea Dios! ¡Mire qué privilegio poder decir amén! Soy tuyo y tú eres mío. ¿Cuántos le aman? ¡Gloria sea Dios! 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 En Él pondrían los pueblos la esperanza. Pero más que poner la esperanza en Él hay que agarrarse de Él y esconderse en Él y injertarse a Él y llenarse de Él y vivir para Él y ser un testigo de Él. Hay que ser un testigo de Jesús en esta tierra. No es un testigo de Jehová es un testigo de Jesucristo. Diez testamentos terminó ya. Estamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay nada más que un nombre un nombre Jesús. ¡Gloria sea su nombre! Dice la Biblia Pocalipsis capítulo 9 verso 1 que el quinto ángel tocó su trompeta. Oiga, tú con cuidado y agárrese de la silla. Y dice que entonces le entregaron la llave del pozo del abismo a Satanás. A mala gente le entregaron esa llave. Mire, ese perro entregaron una llave como ese y dice que ¡Voló Satanás! Daría que el queosa podría entregaron eso ahora. Pero no es cuando él quiere es cuando mi papá quiere. Diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Ningún diablo ningún ángel satánico ni los ángeles de la muerte pueden hacer nada si no se lo permite el Dios del cielo. Todo está en las manos del Dios de nosotros. Por eso con los evangélicos vivimos tranquilos. Pase lo que pase tranquilos. Tú estás en manos del papá. Pase lo que pase gozoso. Tú estás en manos de nuestro Dios. Pase lo que pase mirando para arriba. Gracias papá que tú estás en el trono todavía. ¡Alabamos y adiós! ¡Aleluya! Pero cuando suena la quinta trompeta llegó el momento. Me parece ver a Satanás llegar arriba con los ojos sanguíolentos. Jesús mirando al Señor y el Señor toma diablazo. Ahí tienes la llave. Ahora date gusto. Y el diablo abre el pozo del abismo. Dice que del pozo sale un humo como el de un horno. Y a causa del humo del horno se escurece el sol y el aire. ¡Qué terrible! ¡Qué clase de hollín sale de allá abajo! Es una prisión de demonios el pozo del abismo. Imagínense si abrieran eso ahora y se nos metieran esas abridas aquí. ¿Qué cojo recójo se formaría aquí? Si hay cristianos y cualquier gran jovenita abuela, ¿cómo será eso? Se mete esa jauría aquí ahora. ¡Alába lo que él vive! ¡Jaléluya! Pero ahora no. Ahora hay ángeles del Señor aquí. Ahora hay Espíritu Santo y fuego aquí. Ahora hay palabra de Dios aquí. Amigo, ahora hay salvación aquí para usted. Amigo, en la noche de su victoria ¡Ay, sagía, mamá! ¡Gloria a Dios! Ahora lo que hay aquí es gracia de Dios para salvar todo el que cree en Jesucristo. Pero en ese día terrible cuando el diablo abre ese pozo del abismo dice que sale ese humo como el de un horno queda todo oscurecido. El sol no puede pasar a través de ese hollín tan tan denso y la tierra queda toda en tiniebla. Y dice que empiezan a salir moviéndose por entre ese humo y en esas tinieblas demonios langostas. ¡Qué terrible! Dice que es un tipo de espíritu maligno que tiene el poder de... mire, eso tiene un aguijón en la cola que cuando pica se revuelca cualquiera y cada uno de esos espíritus malignos están dotados para picar los habitantes de la tierra. Y dice la Biblia que no les dado matar sino solamente atormentar los habitantes de la tierra durante cinco meses. Fíjense que no es casualidad que ese mismo tiempo duró el diluvio en su totalidad 40 días que llovió y después en lo que se secó la tierra y todo pasaron cinco meses 150 días. Eso es un jugador a ese juicio. Dice que el tormento sobre los habitantes de la tierra será tan terrible que los hombres clamarán por la muerte pero la muerte no los huirá. Llamarán a la muerte pero la muerte huirá de ellos. Oiga, qué interesante que se acerque un día en que la muerte va a tener cinco meses de vacaciones al lado de lo que él vive. Ahora no hay descanso ahora son miles que envía para el hoyo todos los días y algunos que son inteligentes los envía para arriba. Alábalo que él vive. Pero se acerca el día en que los ángeles de Satanás huirán de la gente y la gente ¡mátame! ¡Mátame! ¡Nada! ¡Nada! Augmento por cinco meses. ¡Qué terrible! Dice que esos ángeles satánicos esos demonios de angosta dice la Biblia que tienen cara como de hombre y cabellos como de mujer y el ruido de sus alas son ángeles pero ángeles caídos el ruido de sus alas son como el ruido de carros de caballos que corren al combate que sí que la gente en medio de esas tinieblas aquí abajo en la tierra oirán el ruido de alas como caballos corriendo y de pronto sientan la picadura ¡Qué clase de grito! con razón claman por la muerte pero no hay muerte en esos días están pagando el precio de haberle dado la espalda a aquel que en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad están pagando el precio de haber considerado poca cosa haber considerado inmunda la sangre del pacto esta es noche de agarrarse del Señor y decirle yo quiero honrar ese pacto que tú has hecho conmigo yo quiero ser parte de ese pacto que tú has hecho conmigo y con toda la humanidad que lo sellaste con sangre inocente yo quiero lavarme en esa sangre en esta noche amigo háblele a Jesús háblele amigo a Jesús que le va la vida en ello háblele dígale yo quiero ser lavarme en esa sangre en esta noche yo quiero ser tuyo esta es la noche sumérjase en ese manantial de sangre bendita derramada por Jesús en el Calvario gloria sea a Dios que en ese día que viene usted no estará aquí estará en el cielo en medio de millares de ángeles que adoran a Dios allá arriba en fiesta en lo que limpian esta tierra bien limpia y no es el que me diga señor, señor y usted oye hasta los borrachos aquí abajo y los impíos más grandes oh con Dios todo y sin Dios nada están más perdidos que el Cebu mi alma te alaba Jesús es cuestión de cualquier refrancito puertorriqueño aquí hay que convertirse de la mollerita a la cabeza hasta la planta y los pies aquí hay que ser cambiado por el poder de Dios el que vive en Cristo nueva criatura el que vive en Cristo las cosas viejas pasaron todo es hecho nuevo tiene cualquier religioso corriendo de la agencia hípica a la iglesia y loco por acabar en la iglesia para coger para la agencia hípica de nuevo que no se ha convertido ni en sueño este es más impío mire que Caín y Huda juntos sonríese que yo le amo alza gima en esta noche deje ese jueguito de hipocresía religiosa muerta y venga el Cristo vivo que lo van a cambiar se le va a quitar el deseo de jugar caballo si fumaba ya no va a fumar más si bebe ya no va a beber más si se endroga no se va a endrogar más si es un hombre homosexual lo van a libertar glóyese a Dios no importa la opresión del diablo Cristo crucificó toda la maldición en la cruz glóyese a Dios usted va a ser cambiado de la mollerita que baja hasta la planta de los pies varón y mujer todo el mundo tiene que ser cambiado glóyese al nombre de Jesucristo Señor limpia al ser humano y lo limpia porque somos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas que se va para el cielo con él nos limpia por dentro nos limpia por fuera nos limpia por todos lados mire si cuando uno se convierte de corazón a Cristo le cambia hasta el rostro yo he visto gente que antes lo que tenía era una careta y se han convertido y uno los mire y dice muchachos pero que cambio es ese que carita es esa de esa carita y aquella carota fea que tenía gente que le hiciste donde la escondiste alabado sea Dios le echó el zafacón gloria a Dios y cogió la carita de Jesús bendito sea su nombre mi poder en Jesús en el Señor todo cambia todo es hecho nuevo por el poder del Espíritu Santo que es un poder transformador bendito sea Dios todo cambia varones mujeres somos cambiados en una forma sobrenatural cambia todo hay gente que dice no lo adentro nada más lo afuera no tiene importancia mentira del diablo y de que lo diga somos un pueblo peculiar de él somos un pueblo que está aquí pero no es de aquí es de arriba si usted cambia Dios nueva criatura usted luce distinto a los pecadores por dentro y por fuera y por todos lados pero va a decir a mí usted que una mujer que recibe el bautismo del Espíritu Santo y es llena de Dios va a lucir por fuera como una pecadora cualquiera ¿cómo es eso? ¿un ridículo? es cambiada por el Señor es nueva criatura es limpia limpiecita por fuera y por dentro como usted la ve dice esa parece que no es de aquí no, no es de aquí es ciudadana del reino de los cielos es de allá ¡ay, Samaya, Zora! ¡Gloria a su nombre! hay un cambio total en el ser humano la pecadora viste como se le antoja y se adorna como se le antoja y eso es lo que le da la gana porque ella es de ella misma y del otro pero la cristiana ya no es de ella la cristiana ya es propiedad privada de Jesús y tiene que vestir para Jesús y tiene que adornarte con sensatez para Jesús y tiene que hacerlo que honre a Jesús que cuando la miren por fuera digan usted es distinta sí fue cambiada porque soy ciudadana de un reino eterno estoy escrita en el libro de la vida en el cielo ¡Gloria a su Dios! ¡Ay, Samaya! los de Cristo somos un pueblo peculiar raro somos rarísimos yo me convertí la gente entonces ese no es el mismo pues seguro que no es el mismo me cambió papá si hubiera sido el mismo hubiera sido y seguido siendo un impío el Señor cambia todo el que vive en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todo lo viejo que era del mundo pasó ahora somos de arriba las molas de arriba la vestidura de arriba el carácter de arriba la sonrisa de arriba el comer de arriba el andar de arriba todo de arriba somos de arriba estamos sentados en regiones celestiales con Cristo ¡Ay, papá! te amo bendito sea tu nombre ¡Aleluya! los de abajo se enterró en el agua del bautismo déjalo ahí abajo no se entierre hay algunas aleluyas que ahora están zambulléndose en el agua del bautismo sacando los viejos otra vez no le reprenda al diablo zambúllase en la sangre de Jesús más profundo cada día zambúllase en el interior del cuerpo de Jesús cada día pero no vaya a volver abajo del bautismo a sacar los viejos voy a dejar de arriba esa asquerosidad te está sacando otra vez no es el que me diga Señor, Señor el que entrará en el reino en los cielos sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos y Jesús hablando por el Espíritu dijo ser santo porque yo soy santo ser perfecto porque mi Padre celestial es perfecto que sigue aquí hay que buscar a Dios de todo corazón además tú no es un juego un juego de niños y es un juego de religión aquí hay que buscar a Dios de todo corazón para que alcancemos la estatura que Él demanda de nosotros y podamos ser de los que vuelen en el día que se acerca bendito sea Jesús el fin se acerca Cristo viene hay que limpiarse por dentro por fuera por todos lados si nos queremos ir en una iglesia santa sin mancha ni arruga la que aleluya va a levantar al Señor ¿cuántos son esas iglesias santas sin mancha ni arruga? mire pastor usted no permita aunque el diablo ruja y brinquizante que se modernice su iglesia usted no permita que su iglesia se modernice que se modernice todo el mundo si quiere pero usted no usted doctrina a su gente en santidad señala a su gente que sean decentes y honestos y honrados y limpios delante de Dios aunque el diablo diga pero que gente esa más más torpe en el siglo XX en el siglo XX que hay más peligro en el siglo XX que el Señor está puesto a levantar un pueblo ahora es que hay que agarrarse bien ahora es que hay que limpiarse bien ahora es que hay que prepararse bien ahora es que llegó el momento decisivo ahora es que hay que buscar a Dios ¡pagados en los caminos! Preguntad por la senda antigua ¿cuál es el buen camino? ¡y seguidlo! y hallaréis reposo para vuestras almas y el séptimo ángel tocó la trompeta y se oyeron grandes voces en el cielo que decían el imperio del mundo ha pasado a la potestad de nuestro Dios y de su Cristo y reinarán por los siglos y los siglos ¿cuántos van a tener esa bendición? ¡mire! ¡ay! ¡ay! ¡siento la presencia de Dios hermano! ¡alabia a Dios hermano! ¡alabia a Dios! ¡alabia a Dios! levante las manos y dígale yo soy parte de ese reino señor yo soy parte de ese reino confiéselo por su boca confiéselo por su boca señale para arriba yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino yo soy parte de ese reino ¡alabia a Dios! ¡háble lo que lo que hablamos creyendo está hecho! ¡aleluya! ¡cristo viene de ese prisa conviértase de verdad amigo amado esta es su noche escape por su vida venga a Cristo que pronto amigo será tarde para las almas y no es el que me diga señor señor el que entrará en el reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos y esta es la voluntad de mi padre dijo Jesús que todo aquel que contemple al hijo todo aquel que mire a Jesús y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día vamos a cerrar nuestros ojos bendito sea tu nombre cada hermanito y cada amado amigo ponga su mente en el señor ore al señor y clame y pida que nadie se vaya sin Cristo de aquí en esta noche padre predicado tu palabra tu palabra es verdad tu palabra padre nunca torna atrás vacía tu palabra es la vida de esta tierra perdida la única esperanza de este mundo en pecado y padre mío que lindo tú eres como te llamo padre mío toca los corazones no permitas que ni una sola vida ni uno solo que está ahí en pecado salga sin Jesucristo de este lugar no permitas que nadie que nadie que vino perdido salga hundido en la miseria del pecado de este lugar derrama padre espíritu santo y fuego sobre ese pueblo entra padre en cada corazón entra padre en cada vida arrepiente todo el que no es salvo tráelos en esta noche a Cristo sílvalos que ni uno solo se vaya perdido de aquí pedimos en el nombre de Jesús padre mío estamos seguros que lo hemos recibido ¿cuántos alaban a Dios con libertad? Manuel el Espíritu de Dios se mueve en este lugar siento la presencia de Dios siento la bendición del Espíritu Santo se mueve el poder de Dios cada persona esté ahí en comunión cada persona esté ahí en el Espíritu ahí en comunión especial con el Señor que es noche de bendición grande ahí puedo ver Jesús en el Espíritu Santo y 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 en el Espíritu Santo Amén.